Uno. El Colegio Dominicano de Psicólogos Codoxi hace un llamado a las próximas autoridades a instalarse el próximo 16 de agosto. Específicamente al próximo Ministro de Salud, Dr. Antonio Plutarco Arias, y al Dr. Mario Lama, próximo Director del Servicio Nacional de Salud. El llamado es a estructurar una propuesta que nos permite hacer frente a la problemática psicosocial que está generando la pandemia del COVID. Como dice la Organización Mundial de la Salud, esta pandemia tiene un efecto nocivo en la salud mental de la población que se va a ver en el corto, mediano y largo plazo. El Colegio Dominicano de Psicólogos hace una propuesta al SNS para estructurar los servicios de psicología de forma tal que la respuesta sea ordenada, sistémica y apunte a buenos resultados. El Colegio abre las puertas a las nuevas autoridades. Quedamos a la espera de juntos trabajar por el fortalecimiento del ejercicio de la psicología en el país y la dignificación de ese ejercicio a manos de psicólogos y psicólogas. Gracias. Gracias.